Un aplauso para ellos. Tim Berry en la batería, en aquellas mis sobrinas. Ellos son un grupo joven, ellos están en la edad de high school, y ellos están haciendo lo que les gusta, cantar, hacer música, que es a lo que el arte se refiere, no solamente a poder hacer una escultura, a poder hacer una pintura, sino también expresarse por medio de la música, expresarse por medio de sus sentimientos, dice un dicho que la música o la canción que más te gusta es algo que tiene que ver con tu historia. Ellos están iniciando y tratamos de apoyarles en todo, estamos aquí apoyando también a Marco Puente, el artista y el escultor de todo esto, y él está creando y están creándose también nuevos talentos, y en esta tarde vamos a presentar a la señora Luz, que ella nos va también a deleitar con su arte, ella nos va a recitar unos poemas y vamos a escucharle, porque el arte es decir lo que sentimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama la tira de la tira? ¿Cómo se llama la tira de la tira? ¿No? ¿La tira de la tira? ¿Quién es la tira de la tira? ¿N-A-U-B-O-O? ¿Namble? ¿Qué tal de las tira? ¿Oh, ya? ¿Cómo you guys know this song? Sí. ¿Better sing it? ¿No? ¡Gracias! 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 Las caricias serán la brisa que abrida el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Dicíale al verla llorando, y al decirlo, lloraba yo mesmo. Si te pondrás buena con los regoltijos que te ha dado el médico, no seas desconfiada con las medicinas que a mí me sacaron de aquel muermo. Ándale, mi chacha, quiero ver en tu rostro trigueño como dos tizones ha chispado sus lindos acuelos. Ah, me olvidaba decirte que te truco un reboso de bola mi compadre Chincho, pa' cuando te alivies, y en el Juaco Trotón, en el Prieto, he pensado pa' entonces que vayamos los dos reales un sábado a verlo. ¿Quieres? Y el domingo le entraremos muy recio al mole, y a la barbacoa, y a los asaderos. Y en cuanto que Dios oscurezca, al paso volvemos por el valle abajo, a según se sigue la cuesta del cerro. No llores, mi Kaila, y le daba un beso. Ella sonría un instante, pero me miraba con una tristeza como si la sombra del presentimiento le preñara los ojos de llanto que después redamaba en silencio. El día de su muerte su rostro cenizo me dio mucho miedo. ¿Pues qué tenés, chacha? No sé lo que tengo, pero sé que me voy, y es pa' siempre. ¡Correle si quieres por el señor médico, que eres trigueñita! Chapa aquí, mi prieto, mejor date aquí en su cielo. Quiero hablarte por último, chacho, antes que me juguen los remordimientos. Asiéntate y oye. Yo quise diciértelo desde hace muchísimo tiempo, pero a la mera mera pose me ciscaba. Uno es mujer, chacho, qué caray, y el miedo que es que no ande en burro. Pero ahora, ¿qué le hace, mi prieto, si ya se te muere tu chacha? Que se llegue a saber su horrible secreto. Hace unos seis años, seguro recuerdas, que nos invitaron a los cerraderos los señores amos. Vaya, sí me acuerdo. No fue aquel domingo que salí jornado por un toro prieto cerca de las trancas del rancho verde del Ñor Juan. El mesmo. Ya vi de que sí te acordantes. Pues ahí tienes que al saberlo, por la puerta falsa de la casa grande me salió un pedo que era por entonces alcalde del pueblo. Preguntéle al punto por ti, por tu herida, por tu paradero. Me dijo que en una camilla te jalaron pa' casa del médico, que si quería me llevaba en alcas en el punto mesmo. ¡Acepté! ¡Qué caray! No era cosa de dejarte morir como un perro. No nos pido, Naida, salir de las trancas y de un bote cruzar el potreo. Y a malope tendido que al llegar al barranco del Cristo, tan rondo y tan negro, don Antonio empezó con sus cosas, con sus chicoleos. Que si yo era una rosa de mayo, que si eran mis ojos noiturnos luceros. Yo a todo esto callaba. Él se puso necio y me dijo que tú eras muy probe, total, un ranchero. Que él en cambio era dueño de haciendas y de muchas talegas de pesos. Que te abandonara y nos fuéramos juntos pa' México, o pa' las Uruopas, o pa' los Querétanos. Yo me puse muy gira y le dije que aunque probe, me daba mi prieto pa' preensumir mucho y andar diariamente con el zagalejo bien lentejueleao y cada semana con rebozo nuevo. Pues si no por amor, por la fuerza, me dijo rellendo su penco. Y sin más me apretó la cintura y mi boca manchó con un beso. Nunca lo quisiera. Sentí que la sangre cegaba mis ojos y el furor mi seno. Sacré del arzón el machete y por las espaldas lo hundí en su cuello. Cayó hacia adelante con un grito horrendo y rodó rebotando hasta el fondo del desfiladero. Lo hallaron todito desecho guiados por el furor hedor del barranco. Los jueces dijeron que es que fue un suicidio por no sé qué amores y en la boca. Pero ahora, ya pa' qué mi prieto. Se quedó como estática. ¿Acaso rezaba al morir por el muerto? La abracé llorando, la besé en silencio y como una santa que poco a poquito se me fue muriendo. Mi janglán, tú maldito. Si lo quieres madre, pues ahí te lo dejo. Si te cuadra, quémalo. Si se te hincha, véndilo. Yo me vuelvo a mis filas, mi mamá. A pelear por la patria me vuelvo. Si me quebra una bala, pues qué me hace que el que te del alma, vivir o morir, es lo mismo. Mi cantor, madrecita del alma, sin ella, pues yo pa' qué lo quere. Gracias.